Hola que tal bienvenidos al canal vamos a resolver el siguiente ejercicio relacionado con momentos de torsión y equilibrio nos dicen que hay que suponer que la viga de las figuras 524 pesa 100 newtons y que el peso suspendido W es igual a 40 newtons nos preguntan cuál es la tensión de la cuerda pues bueno aquí algo muy importante pues tenemos que tener claro que todo el momentum se va a calcular con respecto a la bisagra o a este punto donde hay movimiento por supuesto aquí debe haber una tensión T y como la barra pesa 100 newtons pues entonces en 3 metros vamos a tener un peso un peso W bueno de 100 newtons y bueno pues entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de este sistema sobre la barra es muy importante y aquí entonces esta fuerza vamos a encontrar que esta fuerza la podemos ver como Tx una tensión en Tx estás de acuerdo y entonces pues tenemos esta parte aquí el peso está totalmente vertical lo podemos ver como un peso aquí lo podemos ver como un peso W y contra un peso W x de igual manera aquí aquí podemos ver esta descomposición si lo vemos así pues lo único que va a actuar aquí sería W y luego actuaría Tx luego actuaría Tx de acuerdo luego actuaría otro W que le podemos llamar W de la barra pero en Y ese sería el peso W de la barra lo vamos a escribir aquí esto sería W de la barra esto sería W de la barra en Y W de la barra en X de acuerdo y pues aquí sería el punto de bisagra tenemos que tener claro que aquí dice que hay 4 metros aunque no parezca del todo a escala pues esto serían 3 metros porque es el centro de gravedad y aquí tendríamos 2 metros entonces si hacemos la sumatoria de momentos aquí pues cuánto sería sumatoria de Taos pues sería W y multiplicado por 6 metros va a ser negativo porque va a ser esto así luego menos W de Y por 3 metros verdad más T Y por 4 metros esto es igual a 0 y ya con ello pues podemos ¿quién es W y? pues va a ser W entonces vamos a ver algo muy importante aquí algo muy relevante el ángulo que tienen estas el ángulo si aquí es 30 esto vale 60 este ángulo que está aquí es 30 ¿de acuerdo? entonces W y va a ser W ¿sí? si lo vemos así va a quedar por seno es el que está paralelo sería W coseno de 30 W por coseno de 30 nos va a quedar esto ¿sí? luego esto por 6 metros luego menos W de B va a ser muy similar va a ser W de B coseno de 30 por 3 metros más T Y por 4 metros esto es igual a 0 entonces pues vamos a a realizar esto W es 40 newtons coseno de 30 grados por 6 metros W de Y son 100 newtons por coseno de 30 grados por 3 metros más T Y por 4 metros es igual a 0 entonces podemos vamos a hacer lo siguiente menos 40 por coseno de 30 por 6 me queda menos 207 punto 84 luego menos 100 por coseno de 30 por 3 menos 259 punto 80 más T Y por 4 metros y entonces de aquí podemos despejar T Y estás de acuerdo 207 más 259 nos da 467 punto 647 entre 4 entre de 4 nos queda un valor de 116 punto 91 newtons pero esto únicamente este Y si nosotros requerimos la tensión entonces fíjate esto está aquí a 30 grados entonces por opuesto tenemos que esto es 30 grados también entonces T Y va a ser igual a T seno de 30 verdad entonces T va a ser T Y tres seno de 30 116 punto 91 entre deceno de 30 grados y nos da un valor de 233 punto 82 newtons y con ello hemos resuelto el ejercicio si bien se complica un poco porque hay una inclinación en esta este de pues en esta barra pero las bases son las mismas sumatoria de momentos igual a cero y descomposición de componentes de una fuerza en componente Y y en componente X pues bueno espero te haya gustado este video por favor compártelo suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video gracias ¡Gracias!